Hola y bienvenidos un día más a todos al Rincón de Susana. Si queréis conseguir unas magdalenas tan ricas y tan esponjosas como estas, no os perdáis los ingredientes. Necesitaremos 400 gramos de harina, 200 ml de leche, otros 200 ml de aceite de girasol, 200 gramos de azúcar y otro poco de azúcar más para espolvorearlo por encima cuando las magdalenas las vayamos a hornear. 4 huevos, 1 pizca de sal, la ralladura de un limón grande con mucho cuidado de rallar solamente la parte amarilla y un sobre de levadura química tipo royal o de otra marca blanca cualquiera como esta. Vais a ver lo fácil y lo sencillo que es y vamos a comenzar con el vídeo. Vamos a comenzar batiendo los huevos. Le añadimos el azúcar y seguimos batiendo. Le añadimos la leche y el aceite de girasol. Y seguimos batiendo. Le ponemos una pizca de sal y la ralladura del limón. Y volvemos a batir un poco más. A nuestra harina le vamos a mezclar la levadura en polvo. La harina ya la tenemos previamente tamizada. Le vamos a ir añadiendo y vamos a seguir batiendo. Y ya le incorporamos toda la harina que nos queda. Con la varilla manual vamos a ir integrando bien todo lo que había en los bordes que no se había mezclado bien. Que por supuesto todo el proceso lo podéis hacer con una varilla de estas, pero ya según como quiera cada uno. O si no tenéis, lo hacéis con esta. Lo único que tarda es un pelín más, pero simplemente eso. Tiene que quedar la mezcla. Bueno, con estos ingredientes exactamente los que yo he dado no voy a tener ningún problema. Pero tiene que quedar así. Un poco más espeso que unas natillas. Así que ahora lo que vamos a hacer es meterlo en la nevera. Diréis, ¿por qué en la nevera? Pues porque hay el truco para que luego la magdalena suba más y tenga copete y quede mucho más bonita. Y mientras que está la masa en la nevera, vamos a ir calentando nuestro horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Aquí tenemos ya el molde de nuestras magdalenas preparados. Simplemente para meterle los pastelitos. Si vosotros no tenéis un molde como este, no importa. El truco es ponerle dos papeles juntos. Al ponerle dos papeles juntos, va a hacer que cuando le pongamos aquí la masa, no se expanda ni se abra. Y entonces nos van a quedar también bien las magdalenas. Así que simplemente en una bandeja de horno normal las vais poniendo así y ya está. Otra cosa que podéis hacer para que os resulte mucho más sencillo, rellenar los moldes de las magdalenas, va a ser en una jarra normal y corriente, coger, verter la mezcla aquí y entonces vamos a ir rellenando así y así y va a ser súper sencillo. Ya lo vais a ver. Y mirad, como podéis ver, de esta forma es muy sencillo. Rellenamos con la mezcla y dejamos un centímetro, que no llegue hasta arriba del todo, porque ahora al subir, si no se nos sale y nos quedan feas. Así. Bueno, ya la tenemos preparada y lo que vamos a hacer es, con la masa que nos ha sobrado, vamos a hacer una con los dos papelitos, para que veáis. Pues como estáis viendo, así va a resistir mucho mejor que si hubiese sido de un solo papel. En un solo papel, se doblaría. Así que lo vamos a hornear todo a la vez y ahora vamos a ver la diferencia de una y otra. Ahora lo que vamos a hacer es, con el azúcar que teníamos aparte, vamos a ir poniéndole, así, una media cucharadita a cada magdalena. O menos. Así. Y con esta lo que voy a hacer, que como he visto, que este papel es muy finito, en vez de dos moldes, como le he puesto, le voy a poner tres. Porque si no, creo que no va a quedar bien. Así, que lo vamos a poner a este, que lleva tres. Y le ponemos también su azúcar por encima. Y mirad que magdalenas tan preciosas, vamos. Están espectaculares. Yo las he tenido solamente 17 minutos porque mi horno, como digo yo, siempre calienta mucho. Así que yo creo que entre 17, 20, 22 minutos aproximadamente, como máximo, vamos. En 20 minutos seguro que las tenéis. Para saber seguro si están o no, ya sabéis, la prueba del palillo. Vamos a pinchar una. Ya sabéis, si sale seco, como este, quiere decir que está. Y mirad, lo mejor de todo, mirad. La de los tres papelitos. Ha salido perfecta, más bonita que ninguna, vamos. Ah, y un truco que no se me vaya a olvidar comentarlo. Muy importante, aparte del frío de la nevera, es que una vez que la metéis en el horno, no vayáis a abrir el horno hasta que no pasen por lo menos 14, 15 minutos. No vayáis a estar abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Porque si no, no van a subir. Y mirad, aquí tenemos ya todas nuestras magdalenas. Fijaros los grandes que nos han salido. Vamos, con una magdalena de estas para un desayuno, nos va súper bien. Vamos a coger, que esta que me he enamorado yo de ella, la de los tres papelitos. Vamos a probarla. Y ya estáis viendo. Las esponjosas que están, madre mía. Súper tiernas, ¿veis? Voy a probarla. Buenísima, buenísima. Y con el sabor del limón, le da un toque estupendo, vamos. Tenéis que hacer esta receta, ¿eh? De verdad. No os vayáis a arrepentir, porque es que están espectaculares. Y no se pueden comparar estas magdalenas con las de las magdalenas industriales de los supermercados, que no tiene nada que ver y se hacen en un momento. Ya habéis visto lo fácil que es. Y también os animo a que suscribáis a mi canal, le deis un buen like, y me comentéis a ver si la habéis hecho o no, cómo han salido, y a que me preguntéis lo que queréis, que yo estaré encantada de responderos a todos. Así que me despido ya de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo. Y yo voy a seguir comiéndome la magdalena esta tan bonita y tan espectacular. Adiós.